La comunicación hoy es un pilar estratégico de nuestros negocios. Vivimos una época de cambio y en este contexto de cambio de época, lo que requerimos las empresas y las organizaciones es un modelo distinto y una concepción distinta de hacer los negocios para conectarnos con nuestras audiencias. Si somos responsables con para quién trabajamos, que son para las marcas, entonces seremos cuidadosos en ser empáticos, ser claros, ser transparentes con las audiencias con las que queremos conectar a esas marcas. Antes de resolver un problema hay que entenderlo. Es desarrollar estrategias, ideas estratégicas que ofrezcan una solución de negocio y entonces lo primero para saber si una publicidad o una comunicación es eficiente y lograr los resultados es público. Entender el contexto de negocio, el contexto económico y social, entender particularmente cuál es el problema de la marca que está enfrentando en este momento y si la comunicación o la publicidad pueden contribuir a su propia solución. Siempre tiene que una campaña estar asociada a un objetivo de algo, de negocio, puede ser un objetivo de causa, puede ser un objetivo de seguimiento, pero es fundamental tenerlo y plantearlo al inicio y medirlo en función de ese objetivo deseado. Se tiene que comenzar a hacer diagnóstico en nuestras audiencias. ¿Quién es mi audiencia? ¿A quién me hablo? ¿Quién me compra? Es imposible empezar a hacer estrategias de comunicación sin comenzar, con un aclaro entendimiento de quién es nuestra audiencia. Entonces, investigación, desarrollo, tienen que estar tan ligados a nuestro ejercicio continuo de entendimiento de nuestras audiencias, de tal forma que también nos obligue a nosotros no solo a comunicarnos diferente, sino también a entregar un valor diferente. Y por supuesto, en la comunicación y publicidad no solamente está la parte del entendimiento estratégico, la parte de definición de tu target, de tus objetivos, sino también la idea. Una idea poderosa que al final del día contribuya al éxito, a los resultados de negocio o de comunicación o de marketing. Las marcas hoy no necesitan agencias obedientes ni creativos obedientes. Requieren agencias inteligentes y creativos inteligentes que los reten también a las marcas, que los desafíen, que los incomoden, porque si no, no les están presentando ideas. Es muy peligroso en un momento donde las audiencias están demandando guía, están esperando posturas, están esperando que no se sientan solos. Es muy delicado no decir nada. Es muy delicado quedarse callado. Va a pasar desapercibido hasta no importar y que nadie te recuerde. Las personas no confiamos en el silencio. Las personas queremos que las marcas nos hablen y nos generen confianza. Las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas nos permiten conversar. Eso nos obliga a las empresas a escuchar a nuestros mercados. Es el momento de correr riesgos. Sí, con seguridad y certeza de que el riesgo no nos va a llevar al fracaso. Pero también es el momento de transformar nuestro negocio, de entender que la comunicación es esta herramienta estratégica aliada fundamental de negocio. Gracias por ver el video.